¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Eric Marín para aquellos que aún no me conocen o son nuevos en este canal. Y si ya me conoces, pues te doy la bienvenida a un video más para este espacio de Aliento Tutoriales donde comparto diferentes temas, recursos y algunos temas de audio, Ableton Live y diferentes cosas. Y bueno, pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Hace unos videos atrás, muchos, muchos videos atrás, les mostré una página donde ustedes pueden ocupar el proceso de inteligencia artificial para poder separar una canción en diferentes tracks. Muchas personas necesitan tal vez un track en específico o una parte específica de una canción, tal vez la voz, el bajo o los arreglos tal vez para ensayar o para algún proyecto que tengan. Y bueno, la página que les mostré que es de Moises, bueno, pues nos permite hacer ese proceso desde internet. Solamente teníamos que iniciar sesión y subir nuestro track y pues hace el proceso de separación. Bueno, pues Moises también se ha dado a la tarea de crear una aplicación que hace este proceso. Básicamente es lo mismo, solamente que en un dispositivo móvil. Lo que necesitas es descargar la aplicación que está disponible para Android y para iOS. Y bueno, pues después importar tu archivo de audio y te lo va a separar en cuatro tracks. Y si quieres más tracks, pues tienes que pagar la versión Premium, bueno, pero también la versión gratuita, pues nos da buena calidad de los archivos y nos permite hacer este proceso gratis por cierto tiempo. Y cuando ocupamos todas nuestras oportunidades para separar un track, tenemos que esperar otro tiempo para que nos permita volver a hacer el proceso. El día de hoy te voy a mostrar esta aplicación desde el celular, como la puedes ocupar. Y te voy a dejar los links para que la puedas descargar. Bueno amigos, vamos a comenzar. Ok amigos, aquí en mi dispositivo ya tengo la aplicación de Moises. Es esta que ven aquí. Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es abrirla. Cuando nosotros hablemos esta aplicación, automáticamente nos va a mandar a la interfaz. Y nos va a pedir que nosotros iniciemos sesión en la aplicación. Ustedes pueden iniciar sesión con Google, con Twitter, con Facebook o utilizar email. En este caso yo estoy registrado con mi email, así que lo voy a poner en esta opción. Después nos abre otra ventana donde nos pide que nos registremos si es que no estás registrado. O una en donde dice que inicie sesión. Tienes que poner tu correo electrónico y tu contraseña. Voy a poner mi correo. Y bueno, pues automáticamente nos manda a esta opción que dice biblioteca. Dice, aún no tienes archivos. Sube una pista para empezar. Yo descargué una pista de YouTube. Le damos en el icono de más y nos aparece esta opción. Le vamos a decir en donde dice app archivos. Le voy a dar permitir. Y ahora tengo que buscar la ruta de la canción o del archivo de audio que yo quiero separar. En este caso le doy en mis archivos. Y bueno, pues aquí tengo esta canción. Le voy a dar en añadir. Y bueno, pues aquí ya me da la opción, ¿verdad? Esta canción es la de Art Aguilera de Ay Libertad. Y me dice cómo quiero separarla. Así en dos pistas. En cuatro pistas. Y para separar más pistas. Que es voz, batería, bajo, piano y otros. Tengo que pagar la versión premium. Yo voy a ocupar ahorita la parte de separar cuatro pistas. Que me va a dar voz, batería, bajo y otros. En un track voy a tener la voz. En otro track la batería. En otro track el bajo. Y todos los demás instrumentos. Sean sintetizadores, pianos, algunos coros, guitarras. La voy a tener en un track mezclado. Bueno, le vamos a dar aquí donde dice selección de cuatro pistas. Y le damos en enviar. Va a empezar a subir la canción. Y solamente tenemos que esperar para que el proceso se lleve a cabo. Podemos observar que es un proceso rápido donde se sube la canción. Y bueno, pues no tenemos que tardarnos tanto. Nos dice procesando el archivo. Dice esto puede tardar unos minutos. No te preocupes, te avisaremos cuando esté listo. Ustedes van a tener que esperar. Esto depende también de la cantidad de personas que estén ocupando la aplicación. Los servidores y muchísimas cosas más. En realidad no se tarda mucho. Solamente tenemos que esperar. Le damos en entendido. Y nos va a decir que está procesando nuestro track o nuestra canción que acabamos de subir. Solamente tenemos que esperar. Y básicamente cuando ustedes esperen. Pues ya van a tener el archivo separado. Por los tracks que han elegido. Bueno amigos, cabe mencionar que tenemos cierto número de intentos para poder separar una canción. Cuando nosotros superamos este número de intentos. La aplicación nos va a decir que no tenemos intentos. Y vamos a tener que esperar cierta cantidad de días para que nos pueda volver a dar intentos. Y poder volver a hacer el proceso. Bueno amigos, al parecer ya terminó el proceso. Como se dan cuenta no tenemos que esperar mucho tiempo. Y bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es darle selección en nuestro track. Y nos da una opción que dice descargar. Y nos dice descargando nuestros archivos. Y va a tardar pues un tiempo en descargarlos. Y bueno, pues nosotros vamos a poder ya tener nuestros archivos. En este caso pues separados. En los tracks que hayamos elegido. Una de las ventajas también de esta aplicación es que nos permite hacer Transpose. En este caso nosotros podemos subir o bajar los tracks de una nota. Dependiendo de si ustedes quieren pues subir un medio tono o un tono. Obviamente pues no subir tanto que se deforme nuestro track. Sino solamente lo que necesitemos medio tono arriba, medio tono hacia abajo, etc. Y bueno pues podemos reproducir nuestros tracks. Podemos nosotros de cierta manera checar los tracks que tenemos. Y bueno pues básicamente es esto. Y si se dan cuenta amigos pues aquí está. También nos dice los acordes en los que está la canción. Si pueden darse cuenta aquí nos aparecen los acordes de la canción. Y dice voz, dice batería, dice bajo, otros. Y también pues dice reiniciar ajustes. Nosotros podemos poner el metrónomo también. Nos está diciendo que está a 148 BPM. Y está muy bien esta aplicación porque no solamente nos separa pues nuestra canción en estos tracks. Sino que también nos da el tempo, nos da los acordes. Y podemos hacer Transpose y diferentes cosas. Yo creo que es una herramienta muy útil para traer en nuestro celular. Cuando estamos tocando o cuando nosotros queremos sacar una parte de la canción. Por ejemplo, si estás ensayando o estás en un lugar y quieres escuchar el bajo de la canción. O un sitio específico o en un tiempo específico. Pues te puede ayudar para que puedas sacar los arreglos sin ningún problema. La voz, si la necesitas tal vez para una secuencia. O tal vez para un backing track. No sé, si quieres cantar la canción que no tenga la voz. Pues te va a servir muchísimo. Y bueno pues ya lo vas a tener en tu celular. Y de aquí lo puedes importar, no sé, a una aplicación multitrack desde celular. Y ocuparlo como una secuencia. Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar para este tipo de recursos. Y bueno pues se los comparto amigos. Y aquí bueno pues si nosotros le damos clic acá en la esquina. Donde está este símbolo como Y. Es el Transpose. Y ahí nos aparece. Podemos subir. Nos dice que podemos subir y o bajar. Como se dan cuenta nos permite solamente hasta un semitono. Y más allá de eso pues lo que necesitamos es pagar la versión Premium. Perfecto. Y bueno amigos, espero que esta información les sea de utilidad. Que esta información pues les ayude. Otra de las características de esta aplicación. Que podemos descargar nuestros tracks en WAV o MP3. Y el metrónomo en MP3. Podemos descargar la mezcla completa. Si ustedes le dan en descargar. Dice verifique el proceso en tus notificaciones. Le damos ok. Y bueno va a empezar a descargar. Y bueno amigos, pues espero que esta información les haya gustado. Que esta aplicación la puedan utilizar. Ya saben que los links están en la parte de abajo. Si tienen alguna duda pues pueden comentarme. Yo he utilizado esta aplicación. De hecho se los mostré en el video anterior. Desde la página web como lo hicimos. Y también les mostré otra página muy similar. Que nos sirve para hacer el mismo proceso. Si no has visto este video. Te lo voy a dejar al último también. Para que lo puedas checar. Y bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos al siguiente. Si te gusto este video. Te voy a invitar a que me sigas en las redes sociales. A que compartas. A que dejes un comentario. Y bueno pues que te mantengas conectado. Para los siguientes videos que vamos a estar teniendo en este canal. Porque estoy compartiendo muchísimos recursos de utilidad para ustedes. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.